vamos a ver los diferentes tipos de cefalia en los clásicos vamos a empezar con migraña migraña es un dolor en la cabeza unilateral que generalmente es precedido por algo se tiene áurea esto es el paciente por ejemplo huele algo o le vienen luces o así antes de que de que le dé la migraña o sea como que la persona sabe cuando le da la migraña o que le da cuando come chocolate o crema o cuando tiene el periodo o algo entonces estos pacientes y típicamente la cefalia les va a durar entre 4 y 72 horas el tratamiento agudo o sea si ahorita tiene el dolor lo que le vamos a dar va a ser o acetaminofén o los aines o derivados del ergot nada más que los ergot alcaloides están contraindicados en las pacientes que tengan amigos pacientes porque es más común en las mujeres que tengan fenómenos de reino por la vasoconstricción ya de tratamiento como profiláctico está los beta bloqueadores los los tricíclicos antidepresivos topiramato este es un elemento que también se utiliza para las convulsiones inhibe los canales de sodio y valparato también algunas personas usan toxina botulínica o inhibidores en como anticuerpos monoclonales del cg calcitonin yin pre-te-specta ahorita ahora vamos a ver qué es esto en la migraña no se sabe por qué da pero entre las causas se cree que está involucrada una fase de vasodilatación y esta vasodilatación está dada por liberación del calcitonin yin-related peptides y la estimulación de uno de estos receptores de serotonin en los los th 5 b y de y estos van a ser liberación de de la jacitonina yin-related peptides también liberan sustancia p y así sustancias que son vasodilatadoras y creen que por eso da el dolor entonces el tratamiento que que se da es hacer vasoporcepción o los 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 triptans triptans que son los antagonistas de de sus receptores de los 5 de los triptamina B o D que están impidiendo entonces que llegue la serotonina e impiden la liberación del yin-related el calcitonin yin-related peptides la siguiente es el la cefalia de tensión la cefalia de tensión es la que en general todas las personas tienen o sea cuando les duele la cabeza o así es cefalia de tensión y pues esta es cuando están estresados o así y esta tiene forma como de una banda o sea en la otra dijimos que el paciente le la veré como unilateral aquí le doy la forma de una banda como en el frontal y y aquí el tratamiento agudo va a ser la la aspirina la aspirina los y de y esto puede y esto puede estar y esto puede estar acompañado de agudo agudo es o dar los triptans sumatriptano y 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